Hola, ¿está? ¿Estamos volando casi de noche? A la vista así, con canelones Bueno, ahí te queda, mirá, acá Bien Allá, en Santa Lucía, en Lancio Cocadura, en Santiago Baste Allá en Río La Plata Allá en Río La Plata Allá en Río La Plata Villarellones de noche Ahora ahí es otro lado de encima del aeropuerto. Ahora tenemos el aeropuerto Canelones con su pista iluminada. Ahora tenemos el aeropuerto Canelones con el aeropuerto Canelones con el aeropuerto Canelones con el aeropuerto Canelones. Y ya la ciudad casi toda iluminada.